hola qué tal amigos y amigas de youtube les vengo a filmar un poco acá en el parque miren qué hermoso está el día yo creo que por fin se terminó el frío ahorita está 60 grados este camino es nuevo apenas lo hicieron vamos a bajar para allá abajo ahí esté un lago hay patos pescados lanchas para subirnos a dar una vuelta no sé si ya esté abierto ahorita vamos a checar pero este camino es nuevo miren qué bonito quedó está todavía los árboles sin hojas algunos ya vienen flores acá seguimos caminando nos vamos adentrando hacia el lago allá pueden ver algunas personas disfrutando de una caminata también en 20 días más estos árboles se van a estar lleno de hojas y hermoso se ve aquí miren el sol tenemos un cielo despejado azul puedes caminar allá miren también hicieron otro camino por allá hasta allá al fondo pueden ver algunos edificios allá enfrente es para hacer unas parrilladas próximamente les voy a hacer unas ricas parrilladas aquí les voy a subir un vídeo también ahorita ya se puede cocinar pero como hoy es el primer día de que hace un poco de calor nos venimos a caminar por acá próximamente les voy a subir una parrillada ahí vamos a seguir por allá adelante para ver qué encontramos ahí pueden también ver aquí podemos hacer una gran fiesta familiar aquí llegamos aquí llegamos y ya podemos caminar un poco mejor con la con la calle pavimentada miren vamos caminar hacia allá abajo hasta allá se ve el lago aquí cortaron un árbol aquí cortaron un árbol pues ya está un poco seco y acá puede salir mucha leña para hacer una gran carne asada miren allá pueden ver el lago pueden ver los gansos gansos o patos ahí pueden ver el lago ahorita todavía no abren lo que es para rentar lo que son los botes para meternos ahí yo cuando me meto a remar ahí siento que estoy como en chapultepec mágico en méxico ese es un salón para rentar si quieres hacer alguna fiesta o algo en especial podemos rendarlo es restaurante salón pero si la verdad en tiempo de primavera está muy bonito porque todo esto que pueden ver ahí los árboles están verdes algunas con flores y guau está súper bonito por acá ahí pueden ver están festejando algún cumpleaños y aquí es donde se rentan los botes para remar está cerrado por ahora yo creo que en un mes ya los abren ahí pueden ver los botes lo rentan a 8 dólares según la los minutos de media hora creo que es 8 5 dólares de una hora 8 dólares y hora y media creo que 12 dólares algo así miren ahí pueden ver todas las personas disfrutando de este bonito día hoy es domingo 21 marzo 21 hoy es la primera no bueno el primer día de primavera 21 de marzo los patos ahorita vamos a dar de comer los patos y los pescados por allá aquí vamos pasando el puente del lago miren qué bonito se ve por allá ahí pueden ver a un señor pescando o sea pescan es un hobby nada más porque los pescados no se pueden comer aquí pues el agua no es tan limpia que digamos entonces nada más es como un hobby para pescar y volver a aventarlo otra vez al agua allá venimos allá arriba en medio de los árboles y aquí seguimos en el lago estamos dando de comer a los patos ahí ya se están deleitando con algunas algunas migajas de pan bueno esto es un poco que les puedo filmar amigos espero sea de su agrado el vídeo comenten compartan suscríbanse y nos vemos hasta la próxima bye bye y y y y y y y ¡Gracias!